Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en Valhalla y estamos hablando con este tipejo que nos andaba preguntando cosas demasiado personales. Ya nos ha preguntado pues esto de aquí y a ver qué le decimos. Oye señorita, ¿alguna vez te has sentido vacía? ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Hambrienta? No, hablo de cuando sientes que falta una parte de ti. No puedo decir que realmente lo hayas sentido. Siento que hay una parte de mí a la que le falta algo. Una necesidad de conseguir o hacer algo que no logro satisfacer. ¿Has probado con un pasatiempo? Quizás no resuelva nada, pero te tendré ocupado el tiempo suficiente para no pensar tanto. ¿Alguna sugerencia? Bueno, coleccionar, leer, saltar, bungi, deportes de combate, aeróbicos... Suena mucho más barato que la alternativa. ¿Cuál? Putas y alcohol. Intenté el turismo sexual. Era como una maldita ruleta rusa de ETS, así que me fui a la mitad. Una vez gasté mi bono de Navidad contratando a tres mujeres para una orgía. El porno es más divertido y barato. También contraté a una chica que le actúe para que actúe como mi hija por un día durante tres años seguidos hasta ahora. ¿Qué movida? Puede que todo lo que saliese de mi boca fuese mentira. La gente miente, señorita. No importa, ya me voy. Este olor me está matando. Por favor, por favor, vuelva de nuevo. No cuentes con ello. Bien por mí. ¡Fuuu! Jefa, tomaré mi descanso. Muy bien. Bueno, terminamos aquí el primer turno de trabajo. Anda, mira, me deja guardar aquí en este punto. Me tendría que dejar guardar en otros puntos también. Aquí, día uno, descanso. Perfecto. Ahora es seguro continuar jugando. Ahora puedo darle aquí a guardar, a ver. No, solamente me deja cargar. O sea que tendría que terminar cuando me dicen, como quien dice. No puedo terminar un vídeo. O sea, los vídeos estos estirán grabándolos del tirón porque no tenía un punto guardado. Y sigue sin insistir. Pero bueno. Hasta que termine otro montón de charlas. Ya lo estoy viendo venir. Así que continuamos. Que tampoco tengo problema. Está muy entretenido, ¿eh? Al menos no me quede encerrada esta vez. Hombre, para cambiar la música. Vale. Vamos a empezar con una tranquilita. Añade canciones haciendo un clic en su nombre. Puedes eliminarlas haciendo clic derecho o intercambiarlas haciendo clic en ambas. Pun, pun. Las voy a borrar todas. Por cambiar un poco las que ya había. Por ejemplo, esta. Esta. Se viene tranquilita, ¿vale? Vamos a meter aquí el tirón a otro montón de ellas. Digital Drive, Metropolis, Neon District. Karmotrina Dream, Skyline y Dusk. Listo. Pues nada, empezamos una nueva rondilla. Todo en orden, así que... De vuelta a la acción. Uy, qué bicho. Buenas noches. Buenas no. ¿Le importaría quitarse el casco? Oh, lo siento. Está tan cómodo que se me olvida que lo llevo puesto. ¿Está mejor así? Sí, gracias. ¿En qué puedo servirle, señorita? Maestra especialista Seipe Agari, de la división 765 de los Valkair Corps, a su servicio. Espera, es demasiado largo. Solo llámame Sei. ¿Qué puedo hacer por ti, Sei? Déjame ver. Tengo ganas de un trago dulce. Oh, pero no dulce como agradable. Aunque un trago frío sería agradable también. Pero no agradable. Como simpático. Y menos aún grandioso. Más aún, ¿por qué empiezo mi turno temprano en la mañana y no puedo arriesgarme a una resaca? Este, disculpa, ¿entendiste algo? Un trago dulce, un tanto frío y más bien pequeño, ¿correcto? Sí, precisamente. Te daré algo que disfrutarás. Dame un segundo. Algo frío, dulce y pequeño. Por sabor dulce, entonces. Y pequeño será con pocas cosas de todo. Vamos a ver el sugar rush que ayuda. Y le puede echar que al motil nacional, pero es pequeño. ¿Y frío? ¿Lleva hielo? Es claro. No lleva hielo, sino pondría lo de las rocas. Tratar en las rocas y agitar todo. Mira, este puede ser interesante. Vamos a ver si hay algún otro así pequeñito. 4, 3. 4 de cada ingrediente. Esto es enorme. Nada, tiene que ser uno de estos. Este de aquí. 2, 2 con un poquito de alcohol hombre, que tampoco se quede sin ganas. Entonces, para tampoco mucha resaca, así que poquito alcohol y ya está. 2, 2 bronzones strats. 2 con hielos. Y agitar, no mezclar. Entonces hay que dejar que andes rápido. Pum, pum, pum. Y cuando andes rápido lo paramos. Perfecto, mira. Uy, qué bonito el vaso. Ja, ja. Servir. Aquí tienes. Pues, no tenías nada dulce. Aunque creo que mi idea de dulce podría ser diferente a la tuya. No era dulce este. Estaba entre los dulces. Ah, la lluvia, que sí, como está mirando en el menú de abajo, no lo he mirado. No importa. Esta funcionará igual. No tenemos muchos White Nights como clientes. De hecho, solo recuerdo haber atendido a uno. Dijiste que eras de los Valkyrie Corps. ¿Son ustedes los que se enfrentan a disturbios y cosas así? ¿Disturbios? Oh, no, 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 no. Estás pensando en los Blitzkrieg Corps. Los grandes trajes chapados. Sí, esos. No, somos gente diferente. Quiero decir, obviamente somos personas diferentes, pero no lidiamos con disturbios ni nada. Digamos que nos toca encargarnos de sus secuelas. ¿Cómo es eso? Rescatar, sanar y resguardar. Somos los ángeles que cuidan de aquellos que sufren por culpa de los ataques enemigos. Somos la luz de la esperanza en los tiempos más oscuros. Los que ayudan a las víctimas del crimen. Nosotros vigilamos, nosotros protegemos. ¿Eh? ¿Qué era eso? Perdón, es una especie de promesa de lealtad. Lo recitamos todas las mañanas. Simplemente dice que nuestros deberes son rescatar civiles, aplicar los primeros auxilios y protegerlos de... Cosas. ¿De qué tipo? Ladrones, veladores, accidentes de autos, todo lo que pueda suceder en nuestra guardia. ¿Mencionaste sanar? ¿Eres doctora? Nah, conozco a varios doctores. Pero no lo soy, más bien paramédico. Trato a las personas para que lleguen a salvar al hospital. También a veces hago de bombera, ya que a veces rescato personas en ciertos lugares. Vaya, ese sí que es un trabajo difícil. Más o menos, pero por otro lado, es muy gratificante. Quiero decir, aún no he conocido a nadie que no se alegre de verme llegar. Seguro, has experimentado algunas cosas impactantes. Sí, una vez, cuando salvaba a algunas personas de la cima de un edificio, a punto de colapsar. Miré hacia abajo y quedé asombrada por lo bella que era la ciudad. Un verdadero cielo estrellado en la tierra. Oh, esta otra vez mientras limpiábamos el desastre que dejó un accidente. Con las luces y los trozos de vidrio dispersos, era casi como un sueño. No, no me refería a eso con cosas impactantes. No, pero esas cosas son impactantes, ¿verdad? Ya, pero, olvídalo. Espera, te malentendí. Y en realidad dijiste casos. Bueno, seguro. He experimentado los casos más intensos, tortuosos y frustrantes con gente. Tranquila, no escuchaste mal. Es que esperaba una respuesta diferente. ¿Qué tipo de respuesta? No, no te preocupes. Terminaste tu trago, ¿puedo servirte otro? Quiero algo con clase. Un trago elegante. ¿Puede ser más específica? No lo hagas demasiado grande, ¿es posible? Perdona, no suelo frecuentar bares. Normalmente bebo cosas en lata. No hay problema, no te preocupes. Entonces, un trago con clase. Veamos. Un trago elegante y simple. Por tipo. ¿Se puede poner por tipo elegante? Femeninos, elegante. Y simple. A ver, Manoseo. No, este tiene muchas leches. Vintage. Picante masculino. No, es que lo estaba moviendo por otros. Que no, esto vuelve otra vez por tipo. Elegante. Brantini. 6-3. Nah. Bueno, no es difícil, pero parece más complejo. 2-3-5. Bueno, es mucho alcohol. No puede ir borracha. Mucho más alcohol. Pues va a ser que no. 1-1. Este es muy complejo. Pues elegante y simple. ¿O tiene que ser entonces el Manoseo este? No, tampoco. El segundo era el Brantini, que tenía poco. 6-3-1. Dulce, elegante, feliz. Venga, va. Probemos a ver. 1-2-3-4-5-6. Vale. 3 de Power Delta. Una carmotrina. Muy poquito alcohol. Y hay que reposar y mezclar todo. Reposar. Y mezclar. Pum, pum, pum. Parar. Éxito. Ole. A ver si le vale. Aquí está. Sí, sin duda Estela pediría esto. ¿Quién? Mi mejor amiga. Claro, tengo otros, pero es la más antigua. Le encantan este tipo de tragos, así que quería ver qué tienen de especial. ¿Y qué piensas? Esperaba algo más fuerte. Me gusta. Dime, señorita bartender, ¿cuál es su nombre? Te dije el mío, ahora quiero saber el tuyo. O seguro. Llámame Jill. 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 Jill es la abreviatoria de Jillian. No es otro. No, coma. Es otro. No, coma. He leído la coma. Por favor. A ver, llevo del tirón grabados cinco o seis. O cuatro o cinco. Jillian. ¿Julian? No, no. No me llames Jillian, por favor. Perdón por eso. No, por favor, discúlpame. No quería que te enfadaras. Esto, pero... ¿Por qué no te gusta que te llamen por tu nombre? Es una razón estúpida, no te preocupes por eso. Oh, está bien. Sin embargo, todavía me siento mal. No hay problema, en serio. Es que pareces una chica buena, Jill. Y no me gusta enojar a las personas buenas. Si ayuda de algo, realmente me gusta este lugar. Eso, de hecho, sí, es la primera cosa agradable que dicen del bar hoy. Gracias. ¿Qué te gusta del local? El olor a orina de perro y jabón. Mi madre era veterinaria y solía ir a su clínica después de la escuela, así que el olor me trae recuerdos. Me hace sentir cómoda y nostálgica. ¿Qué te hizo volverte a un... Volverte a una White Knight en lugar de una veterinaria? O en cualquier otra cosa. Bueno, nunca fui buena estudiante, así que la carrera de medicina estaba fuera de discusión. Aparte de eso, la razón principal fue algo que sucedió cuando era niña. Un White Knight atacó a mi amiga y venía hacia mí cuando otro White Knight nos salvó. No recuerdo lo que sucedió después. Me desperté en un hospital con mi amiga cuidándome. O sea, no es que fuese un momento profético ni nada de eso, pero desde entonces sentí que esta era mi vocación. Quería ayudar a las personas de la misma manera que me ayudaron. Vaya, sin embargo es curioso. Cualquiera creería ser atacado por un White Knight te llevaría por el camino contrario. Sí, pero otro me salvó. Yo me guío juzgando todo de manera individual. Bueno, no llevándola al extremo, pero me entiendes. Sí, intento hacer lo mismo. ¿Y por qué te uniste a los Valkyre Corps concretamente? Porque quería rescatar gente de situaciones extremas siempre que me fuera posible. Y las patrullas de diarias y todo eso me dejaban totalmente agotada. También es el que menos papeleo necesita. Ahora que lo pienso, ¿hay diferentes tipos de White Knights? Creo que White Knights es un término demasiado amplio. No hay una clase específica. Hay muchos tipos diferentes. Rescate, asalto... Incluso hay un escuadrón lleno de burócratas. ¿De verdad? Sí, los asignan a empresas para que se encarguen de la contabilidad y ese tipo de cosas. La gente lo solicita porque aceleran los procesos. Pero algunos asignan cuando se sospecha que una empresa tiene tratos extraños y de bajo perfil. Interesante. Había un escuadrón dedicado a combatir el acoso escolar. Hacían un buen trabajo, pero la moda de las campañas contra la intimidación terminó y perdieron los fondos. Creo que algunos miembros aún trabajan con casos de intimidación de manera extraoficial. Eso es bueno, creo. ¿Te sirvo algo más? Bueno, pues antes de servirle algo más, lo vamos a dejar ya para el siguiente capítulo, la nueva bebida que le hagamos y lo nuevo que nos cuente, porque el día de hoy lo dejamos por aquí. Yo espero que os haya gustado. Si os ha sido un gran like, una gran manita, digo que os agradezco un montón. Dejadme lo que queréis en los comentarios, suscribiros y campanita. Y nada más, que si os gustó el vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!